Este es el sonido de la vocación por servir sin esperar algo a cambio. Hace 14 años, don Miguel, miembro del heroico Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, sufrió una caída desde 12 metros durante un servicio cayendo de cabeza. Su vida estuvo en riesgo y le dejó secuelas, pero el retiro como tragafuegos nunca fue una opción. Le meto el cuerpo de bomberos, soy voluntario. En caso necesario que haga un servicio fuerte, necesitan gente y voy a apoyarlos. Cuando hay servicios que son un poco extensos o grandes, vamos, una fábrica o algo siempre viene y nos apoya. Y responde a las emergencias, es muy trabajador, muy empeñoso, muy disciplinado. Una humilde bicicleta, equipada como ninguna, es el transporte de este bombero siempre en alerta ante las emergencias. En la bicicleta también trae ahí un par de botas y un casco. Nunca dice no, inclusive la gente lo ve en la ciudad y anda en su bicicleta con luces de emergencia, sirena, y siempre se preocupa por ayudar. La entrega a los demás es la inspiración que mueve a sus compañeros, quien ven en Don Miguel un estandarte del servicio público. Dale ejemplo a los, más que nada a los chavos que vienen a participar con nosotros. Porque nos deja una enseñanza, de que no tienes que detenerte por cosas que te pasen. Si tienes la voluntad de ayudar, siempre lo vas a hacer. La matrícula M53 no está destinada a la jubilación. Esta fiel compañera sigue al lado de Don Miguel, a pesar de las adversidades. Pero eso no le ha impedido el entregarse con el cariño que tiene, el amor que le agarró a la institución, que le agarró al trabajo de bombero. Mi vida va a ser desde que empecé, que ser bombero hasta la muerte, y todavía sigo prestando mi servicio voluntario. Un casco con las huellas del servicio va siempre por delante. El mismo casco que salvó la vida del bombero voluntario y que a diario le recuerda un destino que eligió como vocación de vida. Con información de Carlos Ventura, en San Luis Potosí, Línea Informativa, Omar Hernández.